¡Qué gusto verlos! Bienvenido sea en la casa de nuestro Dios. Es un placer estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están felices? ¡Gloria a Dios! Vamos a invitar al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde para honra y gloria de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! Evoca nuestros corazones, transfómanos con tu poder en Espíritu Santo. Transfómanos con tu poder, evoca nuestros corazones, transfómanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca dejes de brillar. Quiero descubrir la verdad y vivir como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca dejes de brillar. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Amén. Vamos a seguir alabando el alma de Dios con otro canto. Amén. 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 Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar, más allá del sol. ¡Amén!